Fuertes señalamientos hizo el polémico Eduardo El Tato Vega Yunes, dirigente estatal del Partido Fuerza por México en el estado de Veracruz, contra la pandilla que está anclada en el Palacio Municipal, tachándolo de cobarde y ratero, porque según él, fue robada la elección a la presidencia municipal de Cochiquiwi en el 2021. Hasta se atrevió de amenazar de montar en burro al huésped de la Casa del Pueblo, pero sin harapos. Sucedió momentos después de la toma de protesta de los comités directivos municipales del distrito de Papantla. Lo dije muy claro y lo vuelvo a decir, y que se escucha a este Palacio Municipal, quien venía a ser hoy el presidente municipal de Cochiquiwi, nuestro querido amigo Pino. Y hoy por eso decidimos hacer la toma de protesta de los comités directivos en este Palacio Municipal. Que siga robando las elecciones, que siga violentando, que siga quemando urnas, que siga haciendo balacera en vía del proceso electoral. Aquí eso es todo su futuro, es un cobarde, es un ratero. En el 2024 y 2025 le vamos a volver a ganar el continuo y el Papantla. Y se lo voy a decir desde la vida, cuidadito, cuidadito y se le ocurra pedir licencia o renunciar en este tiempo. Porque el día que termine su periódico, a ese lado de un suelo, le vamos a aplicar la que hacen los compañeros de Alvarado Veracruz. Lo vamos a aplicar en un puro, con todo el pueblo de Alvarado Veracruz. Procesa cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. La constitución política del Estado de Veracruz. Sus medios, reglamentos y acuerdos que de ella se vayan. Les agradezco de corazón por darme este apoyo que hoy me demuestran a mí y que me demuestran a nuestro, a mi compadre, Tanto Vega. Tiene cosas muy buenas. Les quiero agradecer infinitamente a mis compañeros taxistas. Sin ustedes, yo no soy nada. ¡De acudirita!